Tal parece que usted quiere que le digan que soy un tirano, coronel, un abusador, un asesino. Si es por eso, justo usted también debería de ser llamado asesino. No voy a permitir que me calumnie sin pruebas. Aquí, el único hecho es que tú intentaste asesinarme, Secundino Aguilar. Nadie, fuiste detrás de Malverde a traicionarme. No, no fue así. No hablemos de traiciones, Vicente. Porque dejar de quererte no es una traición. Quedarme contigo sí sería una traición porque me estoy traicionando a mí misma por estar aquí. ¿Y ahora qué me vas a quitar? No tuviste suficiente con el oro y la plata que te llevaste. No, Quiñones. No tuve suficiente. Lo quiero todo. El que me demuestre su lealtad será recompensado. Es inútil que insistas. Ellos ya tomaron su decisión. ¡Vámonos! Valverde, estás hirido. Pero muy pronto vas a estar muerto. En eso te voy a dar la razón. Pero antes, voy a verte suplicando por comida, sin techo y mendigando por las calles. ¡Vámonos todos! Oye, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar, muchachos. No me dejen sol, cariño. Soy rico. Soy inmensamente rico. ¡No se vayan! ¡No se vayan, cariño! ¡No se vayan! No, eso no va a pasar. Usted sabe muy bien que fue un accidente. Usted me agredió a mí por defender a Cari. Se resbaló y eso lo hizo un accidente. ¡Eres un asesino e insolente! Vamos a calmarnos, por el amor de Dios. Secundino, hazme el favor de irte para tu casa. Y yo arreglo esto con el señor obispo. Por favor, hijo. Sí, padre. Por mi parte, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Suelustrísima. No hay que llevar las cosas a estos extremos. Por favor, tome asiento. Siéntese, por favor, siéntese. El muchacho tiene sus razones. Y usted las suyas. Todo se puede negociar. Y así vamos a lograr el bien para todos. Padre Hilario, escúcheme bien. No quiero volver a cruzarme con ese hereje. ¿Entendió? Usted va a arreglar esto. Y quiero a la joven de regreso. Mira, Lisandro, yo ya no soy una jovencita. Y sí, tengo una historia que de ninguna manera te ha negado. y... Y lo sé, lo sé. Así te conocí y así me gustaste. Eso es lo que quiero decir algo. Pues yo no tengo mucha experiencia en el amor, a Luis. Y si te arrepentiste de lo que pasó entre nosotros, pues no te preocupes. ¿Acaso tengo cara de arrepentida? No. Pero puede ser. Y si no te arrepientes, pues es lógico que él esté presente junto en tus pensamientos. Es completamente ilógico. Lisandro, no sé, ¿de veras quieres hablar de esto? Pero todo eso lo puedo entender. Solo te agradecería que si, después de lo que pasó entre nosotros, descubriste que sigues enamorada de él, pues me lo dices y ya está. Ya. Termina. Sí. Yo sé perfectamente lo que viví contigo y lo recuerdo cada rato. Y lo llevo aquí en mi pecho. No estoy para serenata, si no quiero, ni creo que fue la propiedad. ¿Te di una cosa? Sí. Lo único que quiero en ese momento es besarte. Pero no sé si dejaría tu reputación en entredicho. No te preocupes por mi reputación. De eso ya me encargo yo. Es que nunca había sentido nada así. No, ni yo. Pero yo creo que a lo mejor, a lo mejor te vas. Sí, me voy. Ven. Gracias. Ya. Bien. Bien. Buenos días. ¿Qué pasa? Vamos a continuar con lo que estábamos, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Matías. Continua, por favor. ¿Te regresó a las películas? A eso vine. Voy a verme con Luna. ¿Crees que tenga esperanzas de que me las devuelva? Luna ha demostrado ser una persona que no le importa la opinión de los demás, así que yo creo que sí te las va a regresar, Reed. Honestamente, cualquier otra persona ya las hubiera quemado. O me hubiera enviado a la cárcel o un paredón de fusilamiento, estoy seguro. Luna es una persona con cerebro, aunque no lo parezca a veces. Estoy seguro que tiene muchas cosas que preguntarte, Reed. Así que ve a ver qué te dice. Gracias. Suerte. Oh, tú también. Gracias. Mesa dos, ¿dijiste? Dos o tres. Uno y dos. Uno y dos. Uno. Aquí está lo de la mesa cuatro y seis. Yo voy a la trascienda, ya vengo. Pero estamos... Buenos días. Buenos días, Isabel. Qué gusto. Lo mismo digo. ¿Me sirves algo de tomar, por favor? ¿Puesito quieres? No, algo fuerte. Mejor una vacanora. Bueno. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? Vamos a hacerlo del local del café que estuvimos hablando. Necesito hacer algo más y el negocio de arrieros no me va a funcionar con la llegada del tren. Me imagino que te pasó algo. Y algo supe de lo que te pasó a ti. Así es que nos debemos una larga conversación. Tienes razón. A ver. Permiso. Tengo que salir. Hasta luego. Anda. Cuídate. Guarda eso. Sí, Pato. Ya me desocupé. We need to talk about that. ¿Sobre qué? Sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Yo no puedo creer que tú pienses que yo te quiero separar de tu mamá. Si tú mismo se lo explicaste. Tú se lo dijiste. No estoy hablando de eso, papá. Recuerdo muy bien la plática que tuvimos de hombre a hombre acerca de la güera. Entonces, ¿por qué ahora le mentiste a mi mamá delante de mí? ¿Por qué le dijiste que todo eso es mentira? Los problemas con tu mamá vienen mucho antes de todo lo que yo pues haya podido tener con la güera. ¿Y lo otro? Yo encontré unos documentos del abuelo aquí en el almacén. ¿Tú te enojaste conmigo o qué no? Los guardaste ahí con llave. ¿Para qué? ¿Para que yo no los viera y le dijera la verdad a mi mamá? ¿Qué pasó con eso? A ver, esos documentos son muy importantes. Yo los tenía que guardar. No es nada de eso. No, papá. Estábamos hablando de formar el primer equipo de béisbol mexicano y yo hasta terminé peleándome con Chuyín porque tú me pusiste en su contra. Cálmate, cálmate. Estás confundiendo las cosas. No tienes edad para entender todos estos problemas. No, no, no. A ver, explícame, ¿cómo está eso de la güera o de las tierras del abuelo? ¿O es que todo en mi vida tiene que ser una mentira, papá?